Hola hola chicas, bienvenidas a MagdaTips El video que les traigo el día de hoy es de cómo combinar tus cardigans con mucho estilo Espero les guste Primero quiero dar un agradecimiento a todas ustedes chicas que están viendo mis videos Voy a nombrar algunas Gracias, las quiero El cardigan es una de las prendas más versátiles de tu armario De verano a invierno puede transformar tu atuendo sin importar a donde vayas Como es una de las prendas más atemporales hay muchas maneras de usarla Agregar una chaqueta de punto o un cardigan que es ese saquito de botoncitos que tanto nos gusta Si lo agregamos a un código de vestimenta semiformal es una excelente manera de lucir bien mientras se mantiene abrigado Pruebe diferentes patrones y colores cuando decida que ponerse su cardigan puede ser la pieza que realzara tu look Dependiendo del clima y del evento al que te dirijas hay una infinidad de formas en que puedes vestirte con el cardigan Una idea clásica son los jeans y una camiseta pero siempre puedes mezclarlos usando otro suéter y prendas de punto debajo Es mejor mantener los hombros a la medida adecuada Intente que el ajuste no sea demasiado apretado como para que no pueda moverse Pero no demasiado flojo para que se caiga Al abotonar el centro opta por un tamaño que no se estire en el pecho Considera ponerte un cardigan a rayas blanco con negro y una falda elegante donde puedes crear un estilo casual para crear un outfit más arreglado y elegante Zapatos de tacón de punta son ideales para este atuendo Elige un cardigan largo de punto color beige con un pantalón pitillo negro Tacones de vestir en negro son una opción buena para complementar este atuendo Usa un cardigan azul largo con un vestido rosa sin parecer demasiado arreglada Botines blancos son una opción perfecta para complementar este atuendo Para crear una apariencia para un almuerzo con amigas en el fin de semana considera emparejar un cardigan largo azul oscuro y un vestido azul largo Complementa tu atuendo con sandalias negras con hebilla Ponte un cardigan largo beige y un vestido en animal print en lila Para conseguir una apariencia relajada pero chic Botas largas a la rodilla son una opción perfecta para complementar este atuendo Ponte un cardigan color tierra con un pantalón pitillo azul oscuro para cualquier sorpresa que haya en el día Botas en estilo chelsea con cremallera en color beige son una opción ideal para complementar tu atuendo Intenta combinar un cardigan largo beige con un pantalón elegante ancho para crear un estilo informal y elegante Sandalias altas son una opción estupenda para complementar este atuendo Por último para un atuendo tan cómodo como tu sillón Empareja un cardigan azul cielo con un pantalón de vestir alto en cuero marrón Combinalos con unos zapatos de tacón medio alto en color marrón son una opción inmejorable para complementar este atuendo Bueno chicas espero les haya gustado Próximamente nuevo vídeo Suscríbanse denle like y compartan Las quiero Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video